Bueno, yo soy Mariano Mendoza y quiero compartir con ustedes esta poesía. El sonar del tambor me hace vibrar de emoción. Es la sangre de Mokoví que impulsa mi corazón. Acompaña a dulce flauta al tambor, junto otra vez gritando los cuatro vientos. En el Mokoví estoy de pie, no niego yo mi origen. Tengo sangre Mokoví. Lo que a otros avergüenza es orgullo para mí. Mostra, hermano, tu origen en toda su dimensión. Así no tendrás vergüenza, tampoco mi llención. Si antes fuimos abatidos, eso quizá sea verdad. Mi pecho con fuerza late, algo lleva dentro de mí. Y la fuerza de la sangre, sangre brava, Mokoví.